Y una luz que me hace que se se va Ya no tengo, ya no encuentro Es un bebé no es de París, es Patricia Sosa y es nuestra ¡Epa! ¿Cómo suena esto, por Dios? ¡Esta la toco en el auditorio! ¿Esta se toca el 14 de octubre en el Tiro del Grano? Sí, claro, no, no, la toco ¿La banda es esta misma banda? Sí, es esta misma banda Es tremenda la banda La banda es tremenda, porque aparte ¿Vos sabés que lo llaman de otros lugares para tocar? Y por ahí, con mejores posibilidades económicas Con giras más grandes, todo eso Y no se va nadie No se va nadie Y vos decís, puta, habrá que indemnizarlos a todos No, no, pero vos no sabés Qué bueno que cuando nos encontramos y tocamos Por eso sale lo que sale No, se nota, hay una fusión espectacular Un ensamble mágico No, sí, es un ensamble Son dos burroqueros O sea, escuchamos recién batería Valo, bajo, vio la zona Todo como muy rock and roll Como se nota que lo Viste que a veces como Los que tocan con Hablamos de David Vivalo Con baladistas Claro Cuesta más Hay rockeros que tocan con hechos Pero acá se nota que los pies Transpiran rock and roll Es que vos sabés que cuando Un baladista Escuchá Ahí está el solito Tremendo Podría ser Gary Moore Podría ser Ingrid Manstin Cualquiera de esos ¿Vos hiciste disco de repaso De rock argentino? ¿Homenaje al rock como hizo mucha gente? Sí, no querés hacerlo Ya me lo dijiste en un tono Que no querés hacerlo No, no sé si no quiero hacerlo Pero los que hicieron no me gustan Entonces Pero vos que conviviste con ellos Un espineta, un paes, un papo Sí, claro ¿No estás? Sí, sí, podría serlo, claro que sí No tiene ganas Eh, no sé Acá en psicólogos No sé, pásame un mate No sé Rolón Rolón Servini En psicólogos Sí, vos En tus shows No creo Pero te gusta tocar Canciones de otros Pero sí Mirá La otra vez toqué Nadie se atreva A tocar a mi vieja Y fue Explotó el teatro Fue tremendo Y yo lo empecé A improvisar ahí Como mi banda me sigue Viste Fue tremendo Escuchemos una cosa 14 de octubre Tenés que hacerla Porque aparte el 16 Es el Día de la Madre Tenés razón Hacela 14 de octubre En Uruguay también es el Día de la Madre Sí Tercer domingo de octubre Arriba Porque yo toco Yo nunca sé Toco en Uruguay Viernes y sábado Ya mismo Llamá a los músicos Que saquen mi vieja Hagámosla ahora Sí, hagámosla ahora ¿Cómo? Mi mamá todas las mañanas Con un café me viene a levantar Me trae el desayuno a la cama No existe nadie como mi mamá No existe nadie como tu mamá Qué bueno ese tema Qué lindo Bueno, entró ya en tarde Ya está despedido Era un segundo Veníte a hacer el coro Sí Mi vieja es una jubilada Toda su vida laburó sin parar Toda su vida, toda su vida Arriba Toda su vida laburó sin parar Toda su vida laburó sin parar Este billo Nadie se atreva ¿A qué? A tocar a mi vieja Este pero es genial Porque mi vieja Es lo más grande que hay Bueno, lo hacemos el disco Hagámoslo ¿Vos qué querés? Producir el disco ¿Qué hace que la vieja nos mata? Para mí es una bomba Sí, callate Que un día voy al estudio Estaba haciendo demos de discos nuevos Entonces estoy con uno de mis pianistas Que él es muy fanático del Cuchiller y Zamón Claro Muy fanático Y se pone a tocar A orillitas del canal Cuando llega la mañana Yo me puedo cantar con él Y Oscar me dijo Bueno, te elegís los 10 temas Que más te gusten de folclore Métanse ahora Y viste Nos quedamos así Y salió un disco Sí Salió folclore Bueno, por eso Hiciste folclore Hiciste esto Que no te escuche Porque si yo empiezo a cantar Hacé el rock Hacé el rock Y metemos de nuevo Grabamos el singlet de rock and pop De espineta ¿Qué te gusta de espineta? ¿Qué te gusta de espineta? ¿Qué harías? Imaginemos Juguemos la lista A ver ¿Seguir viviendo sin tu amor? Sí, seguir viviendo sin tu amor Me gusta ese tajo Me iría por ese lado Más rockero Que allá lo conocí Me iría por ese lado Charly Me iría a Charly Me iría a Charly Sí, también Están pasando demasiadas cosas raras Para que todo pueda seguir tan normal No, pero Hay cosas que son maravillosas ¿Ves que tienes ganas? De Patricia Para mí tiene ganas Si no se da cuenta Patricia No voy a entrar Voy en avión No necesito a nadie A nadie ¿Sabes que la compuso Adelante mío? No Bueno, resulta que El festival de la falda Charly había hecho mucho quilombo El festival de la falda Claro Entonces No lo invitan Bien Y a nosotros A todos los que sí nos invitaron Nos mandaron en tren Fletaron un tren Para ir para allá Y Charly se tomó un avión Entonces estábamos con la torre Ya estábamos Esta historia es increíble No la conoce nadie Es buenísima No, no Estábamos por salir Y había unas carpas atrás Del escenario Donde estaban todos los músicos Y había un pequeño apartado Que era para La mujer O sea, yo Que estaba ahí ¿Viste? También por eso estaban las viudas También Entonces Estábamos ahí en el apartado Y Viene Charly Este Pero estaban los músicos Estaba el negro García López Estaba Lupano ¿Viste? Entonces este Compuse este tema Ahora Y quiero salir a tocarlo Antes de ustedes Y bueno, dale A ver, ¿cómo es? No voy en tren Voy en avión ¿Viste? Y lo compuso ahí Lo trajo Lo escuché Lo salieron Tocaron Y después salieron a torre a tocar Y es un tema No voy en tren o en avión Que es literal lo que sucedió Él no fue en tren Fue en avión Porque no hay nadie Porque no hay nadie Que mi piel resista Porque Entendés Era todo lo que le estaba pasando Y la televisión Y las revistas Era Era lo que le estaba pasando Él te estaba relatando Lo que le estaba pasando Che, tenemos que felicitarla A Patricia ¿Por qué? Porque ganaste un Martín Fierro No lo sabía ya ¿Ah, qué? ¿Escuchá? 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 A ver Concéntrate Sí ¿Esto fue ahora? Ganador es Sábado pasado Clásico de clásicos Eduardo de la Fuente La Roca and Pop No te puedo creer En la ceremonia La Patricia de Roca Pero gana Roca and Pop Gana de la Fuente Gana Patricia Sosa Es la caba La Roca and Pop No, pero ella no quiere No quiere hacer el disco Bueno, no lo quiere hacer Escuchá No te pido Lo voy a llamar Eduardo Qué papi Le metieron el jingle Eduardo subió cantándolo Arengándolo Sacándolo de la Fuente en vivo Es ahora ya Esto es impresionante No te puedo creer Eduardo Que te quiero Qué lindo Ay, sí, la verdad que sí Y subió y estaba escuchando eso Y dijimos, no puede ser Igual es el jingle de la Roca and Pop Histórico O sea, no importa cuál O sea, es como Vos pensás Sí, forever and ever Sí, va a quedar ¿Vos podías hacer cantar a cualquiera? Depende El canto depende de la audición Ah, si no tenés oído No puedes cantar Ahora entiendo Por qué canto tan mal Porque el problema es este Si vos te das cuenta Que estás desafinando Y te digo, yo como Tengo una escuela Es decir, conozco De qué te hablo Cuando vos no reconoces Tu desafinación No podés corregirlo Las cuerdas vocales Las cuerdas vocales son un músculo Y vos decís Acá lo estoy desafinando Bueno, vamos a practicar Y vamos a ver De qué manera te doy El impulso Para que lo puedas imaginar Y acordate vos Que hay una memoria muscular Entonces si vos repetís Esa nota desafinada Muchas veces Afinada Te queda En la memoria Y cantás O sea, se puede mejorar Es como en el gimnasio Pero con las cuerdas vocales Por supuesto Y para eso Y vos te das cuenta ¿Vos te das cuenta? Che, a ver, cantame un poco Este tiene, este no tiene Sí, por supuesto Mentira, mentira Inmediatamente te lo digo Dale, cantá Que te dice si vos tenés o no Te lo digo inmediatamente Dale, cantá Vos voy yo Pero vos te tenés que dar cuenta Yo ni en pedo Vos me tenés que decir Si te das cuenta Donde estuviste más ¿Todos juntos? No, no A todos A ver, Alejandro La profesosa Sí Dale Puso cara de profesora Sí, cambié No, para, para Estás re enojada Voy, voy que no voy en tren Dale Dale No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie al red Ok Sí Estoy con el difónico Podés hacer No necesito a nadie Ahí tuviste una desafinación Porque no tomaste aire Porque tenés la afinación buena Está bien Entonces El aire es lo que te va a hacer Que tus cuerdas vibren Como tienen que gritar ¿Puedo cantar? Sí Sí, se emocionó Mira Llora No llora No llora Dale vos Dale vos A ver No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor Bravo Pero él canta Muy bien Él es cantante Él es cantante Él es cantante No nos predispongas Escuchando algo Bueno voy con lo mismo Porque ya Dale Los odio Cier los ojos Cier los ojos Dale Qué tarados que son No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor Está perfecto Perfecto Mucho mejor que el pollo Sí La habré hecho Fiel Peor Suto Estás afinada Pero con miedo Te sacás el miedo Y vas a ser un gran cantante Claro que sí Afinada Está afinada Está con miedo Por eso la voz le sale Mucho más débil Y también le falta tomar aire Chicos Cuando aprendan a tomar aire Acá hay alguien Que es un cantante frustrado Y dijo Che yo si juegan a esto Con Patricia Sergio Freites Es un momento Sergio por favor Te lo pido Sí dale a ver No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor No para Me gustó No peor que vos Es re rockero Que no Patricia dale Vos le pones Sinónimo de rockero A mal Si rock and roll No 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 puse el juego No puse el juego Sí ya sé Pero por ejemplo No voy en tren Esa nota no está clavada A ver dale No voy en tren Está mejor Está un poco Subida de afinación Voy en avión Y ahí la paras Voy en avión ¿Viste? Ahí tenés como un swing Seguí No necesito No necesito a nadie A nadie alrededor Ahí está Mira cómo Qué lindo Qué linda escuela Hay 250 mensajes De gente cantando No voy en tren Así que vamos a empezar Que vayan a la escuela A la escuela ¿Dónde tienen que ir? Tienen que ir al Templo de la Voz El Templo de la Voz Es acá nomás en Colegiales En la calle Gregoria Pérez 3556 Es maravilloso Tengo 7 maestros divinos Se pueden comunicar al 15444444949 Más fácil Más fácil Facilísimo 114444949 Es 444444949 Y si no En el Instagram Del Templo de la Voz Ahí tienen de todas las clases ¿A cualquier edad Uno puede cantar? Sí por supuesto Yo tengo alumnos De 7 años Y también alumnos De 82 lo que pasa es que una cosa es cantar y otra cosa es querer hacer vivir del canto ser profesional, vos podés cantar en la ducha y ser feliz el motivo es ser feliz a ver esto oyente si es feliz a ver no necesito está en la cárcel está terapia intensiva sí, está en coma está con COVID internado tracheotomía, chicos buen tutorial nos hizo no voy en tren voy en avión no necesito a nadie a nadie alrededor bien, bien, bien cuando tengo frío cuando tengo calor tanto desengaño sufro por un amor cuanto más me cuesta necesito un rock'n'roll ¿pero quién es el indio soral? ¿cómo se logra eso? poner la voz y que suene prolijo y no lastimarte por ejemplo, el chizo de la renga ¿cómo hace? bueno, son técnicas que tenés que aprender a hacer nada ¿pero vos cómo haces? porque si vos haces mucho eso se la escucha a Patricia y digo ¿cómo hace para hacer bien? estás tan solo mía dices que lloras por mí pues bien, yo quiero que sufras quiero que sufras este lo agarré muy bajo tanto lloré por tu amor esta es la versión de Aerosmith que nosotros hicimos la versión de Crimey River sí bueno, pero cuando cuando vas a reír a ver, espera, si puedo reventar cuando tengo frío cuando tengo calor cuando un desengaño sufro por un amor cuando más me cuesta necesito un rock and roll ¿ves? ahí, ahí tenés que apretar la cuerda de tal manera que no te lastimes es decir no, no, no esa será y ya está porque, ¿entendés? no, pero es un monstruo Haft creo que también lo hace así, ¿no? tiene esa técnica ¿sabes qué es lo que hace ese Juan? este Haft una vez grabamos un dúo y entonces va se fuma ocho cigarrillos puf, puf, puf y después haces ¡ah! le digo ¡no! te haces loco y entonces le sale ¡ah! hace trampa Haft y otro peor Baglietto Baglietto canta cada día mejor Baglietto es tremendo ¿cómo hace? ¿qué truco hace? no, pero cada día está más agudo muy difícil en un hombre es al revés por lo que el hombre va bajando el registro no subiéndolo ¿qué hace entonces? Labie elonga explícame ¿qué es eso? Raúl Labie elonga elongar la pierna ¿cómo? Labie elonga y Labie tiene 82 elonga la pierna la pierna los brazos y canta y canta Capela Labie a veces sin un micrófono en un auditorio para 400 personas no hay como ese hombre no hay vos sabés que la atiende la misma Autorrino que a mí y le dije me mostrar las cuerdas de Raúl Labie porque las tiene grabadas y son dos cachos de caño claro son dos caños son dos cosas que vos decís no puedes o sea ves que cada uno tiene sus problemitas no se le gusta verle las cuerdas vocales a la gente el rockero que mejor canta ¿quién es? argentino ya jugátela porque ya nos hiciste clase nos pasaste por todos lados hay muchos docentes en lista de espera atención lo que pasa que mira como cantar muy bien Jaff es como inmaculado pero Ciro es divino cantando porque tiene un estilo rock que es excelente absolutamente por ahí te gusta esa cosa más sucia nota más trash pero más rockero que era sí sí ahora hay más oyentes dale dale están cantando no voy en tren viste como la rompió arriba pero tenía un aire porcheto porchetazo viste porque estaba bonito ¿sabes lo que me pasa a mí? yo escucho cantar a la gente de tanto estudiar y les veo las cuerdas vocales se las podés ver físicamente cerrar los ojos y se las ves sí, lo que están haciendo cómo vibra esa cuerda sí una vez en el cantando por un sueño soñando por un sueño no me acuerdo de los realities que yo hice una persona reventó mucho la voz esto me di cuenta que se estaba lastimando viste porque quería cantar un tema no sé de popotito pero que sonara bien rockero y se me empezaron a caer las lágrimas porque dijiste se está lastimando no soporto que no cuiden el único instrumento que no creó el hombre es sagrado acabas de decir algo mágico el único instrumento que no creó el hombre con el cual los cuatro que estamos acá vivimos de ellos ¿alguno mejor? claro yo como puedo pero no, no pero ¿sabes qué? uno es solamente el guardián y si uno como guardián no lo cuida ¿qué nos queda para el resto? se armó un despio acá dicen que el indio no canta bien Patricia no dijo eso pero no dijo eso Alejandro bueno no elegiste uno yo no dije eso no bueno pero viste que el oyente si no le nombrás le nombrás a su músico piensa que no pero el músico argentino en general no es un no sé Spinetta, Fito, Calamaro no son grandes cantantes son como grandes intérpretes me parece no tenemos eso que dijiste vos de Drexler o de voces más perfectas Cerati sí Cerati creo que mira Luis Alberto también Luis Alberto era como muy perfecto no lo vas a pescar en una desafinación o en algo a lo mejor la adicción se puede mejorar pero ¿quién le puede mejorar algo a Spinetta? la verdad que no no estamos para eso después ni Fito ni Charlie son cantantes pero son tan grosos Le Bon Le Bon ¿no te gusta Le Bon? sí, cómo no me va a gustar no dijo que no le gusta pero acá lo quieren llevar a un terreno es mentira no le das caso cómo no me va a gustar aparte me emociona mucho David mirá, mirá tu vida esencial del cuerpo y mis manos no lloro lloro se emociona Patricia Sosa chicos en vivo ¿sabes que sale de acá y va a hacer el disco que nosotros le dijimos? ay Dios mío dios mío llame Oscar a Patricia Sosa la vi en en Los Regos un festival que hizo la ciudad de Buenos Aires su 18 en el 2006 la verdad me impresionó qué grande qué grande excelente la verdad que muy muchas gracias una voz única espectacular qué lindo qué hermoso qué hermoso qué hermoso o qué hermosa mejor dicho bueno Patricia Sosa capa capa terrible voz es la conocí en el Mentuit de Banfield imagínate imagínate Patricia pato la torbe yo te vi te vi en la 9 de julio en el recital más grande por la democracia yo en mis conciertos me acuerdo ese día sí tocaron bárbaro una grosa tocamos con Sosa qué lindo eso y bueno como acuariana loca creativa distinta y disruptiva imagino que esto de ir todo el tiempo cambiando y generando cosas nuevas te vuelve loca como que no te podés estancar en un lugar por eso esto de que no soy aquí ni soy allá te resuelta como algo te resuelta como algo familiar absolutamente familiar absolutamente familiar ahora estoy componiendo un montón estamos componiendo pero me estoy yendo para un lado que digo nunca estuve por ahí o si estuve en los 70 y te encanta me estuve y encuentro unos sintetizadores viejos tocábamos con el mini mug en ese momento bueno y ahora hay tantos loops hechos con este tipo de sonidos que me estoy volviendo loca con eso y me estoy metiendo por ahí y bueno mira todo lo que no tenga perreo yo me animo porque ya no me da la cadera no por otra cosa pero perreabas vos como te vestías por dios esos pantalones de cuero en las medias de red yo no me olvido media de red usabas mucho media de red y se le arrancaba y algunas estaban medias de arrancar el pollo está caliente te diste cuenta no pero mira yo me ponía la pollera lo más corta que pudiera el escote hasta donde daba porque yo dije público masculino que van a mirarme las piernas bueno míranmelas con ganas porque no me quieren escuchar no me escuchen después del tercer tema cuarto tema sabes que ya se aburrían de mirar y cerraban los ojos cuando estés cansado yo les cantaba el blues y ahí quedaban está la trago y encima canta bien claro que era como increíble todo y tu público me imagino esto mucho caballero que acompaña a su mujer muchas mujeres pero mucho caballero que acompaña a su mujer y termina cantando abrazado les regalas a todos como la noche perfecta para que terminen con un final feliz se van de la mano dispuestos a verlo todo mira yo tengo muchas historias de parejas muchísimas pero también tengo un público muy muy amplio porque con los realities que yo hice se sumó mucho público un público chico que no me conocía y sus padres le decían quiénes eran me googleaban y ahí estaba pero vos sabes una cosa la más impresionante fue que me escribe un tipo y me dice me casé con un tema suyo y me divorcié un tiempo después me divorcié pero siempre habíamos quedado que si algún día queríamos encontrarnos otra vez usted va a ser el punto de unión han pasado 10 años yo me volví a casar tengo un hijo y estoy separado y tenía ganas de verla a ella vos podés creer que se fue al Gran Rex con una botellita de champagne y dos copas y la encontró sin arreglar previamente sin arreglar Gran Rex 3.500 personas sin arreglar ella tuvo la misma necesidad de verlo a él él también ella también se había casado y se había separado y me mandaron una foto los dos juntos brindando en la platea no te puedo creer sabes que lindo fue eso vos sabes que lindo fue eso una cosa hermosa viste porque vos te pones a pensar pasas a ser la banda de sonido de la vida de alguien pero todavía no pasó algo parecido que vos te ibas a te iban a separar con Oscar y después terminaron diciendo no sigamos no nos separamos no es el mejor momento de la entrevista Alejandro pero hubo algo ahí no nosotros nos divorciamos vos la querés haber separado aparte de los perros sos una cosa nos separamos tuvimos sin hablarnos como un año después por la nena hablábamos qué sé yo y después yo aprendí mucho porque empecé a meditar en el 96 empecé a meditar y me metí muy profundamente pude humillar mi ego a donde debe estar abajo del pie pude saber cómo se ordenaban las prioridades y un día lo llamé y le dije mira no sé en qué estás vos pero mis sentimientos están intactos y empieza el 2000 y me gustaría empezarlo con vos y me dijo en 20 minutos te llamo bien así de seco viste yo pensé yo pensé por ahí está con alguien claro descarta y va pero ¿sabés lo que pasa? cuando uno quiere hacer bien las cosas tiene que poner el 100% porque si pones el 90 te quedas con las dudas que el 10% restante te hubiera cambiado la vida a los 20 minutos me llamó y me dijo contarte un crucero nos vamos y nos fuimos y acá estamos y esa historia es genial esa historia tiene que cerrar el disco que tenés que hacer vos hay un mensaje te cuento acá pasó espineta cerati chizo la renga y nunca vino el señor cochimarro quiere decirte algo en vivo ¿qué? hola hace 3-4 semanas fui a verte al teatro amperdidamente amperdidamente con mi señora cuando terminó mi señora fascinada ¿qué es lo que más te gustó? me mató Patricia Sosa no te puedo creer obviamente se puso con cara larga y me dice no puedo competir con Patricia Sosa literal era para contártelo agradezco muchísimo aparte le cuento a la gente que estoy emperdidamente del multiteatro de miércoles a domingo con el elenco que es maravilloso Karina K Julieta Ortega Ana María Piqui es una obra de Muscari habla sobre el Alzheimer y vos tenés que ser muy inteligente para hablar sobre el Alzheimer y terminar matándote de risa y yéndote con una esperanza y yéndote como diciendo ¿viste? que no era tan difícil que podemos hacer cosas para mejorar esto mi papel es todo lo contrario a lo que soy yo porque soy chicos un HDP que es tremenda igual te sale bien ese papel sos buena por algo te eligieron no pero le digo cada cosa la mucama es terrible pero claro si tú querés ética cerebral está preparada para cortar calles oh ah picante escuchame no yo le digo cada cosa que es tremenda ¿viste? yo le decía a Muscari no puedo decir esto pero vos no son las que lo estás diciendo ser personaje me tuvieron que convencer bueno vamos a ir a verte al teatro y también al doctor Olegriano viernes 14 de octubre 21 horas el teatro es espectacular hermoso las canciones el repertorio todo para mí estás en un momento mágico de tu carrera gracias que iremos a compartirlo nos quedaron un montón de cosas para hablar cuando estuviste ahí en las pirámides en Egipto el 22 del 2 del 22 y el 23 fue tu cumple o sea una jornada super acuariana el 22 del 22 es un día sagrado ese día se terminó de abrir un portal que nos acercó a la cuarta dimensión se podría abrir el portal en diferentes partes del mundo desde lugares estratégicos uno de ellos uno de ellos era Egipto y a mí me tocó con la voz vibrar con no sé cantidad de gente que había hice un recital y cuando me doy vuelta tenía las pirámides prendidas encendidas y las finge miré y dije algo bueno habré hecho gracias Dios mío fuerte aplauso para Patricia Sosa en Rock and Pop un placer gracias y solo queremos Rock and Pop con Patricia Sosa Rock and Pop 95.9